hola chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de eso es como un blog que estoy haciendo que estoy en el parque de manoa les voy a enseñar la primera atracción en la que me voy a montar acá voy a hacer diferentes pruebas espero que me dejen entrar el celular y bueno nos vemos allá hola chicos de youtube estamos aquí en una red y cuando uno llega como esto toca decir libre esperen falta esto hay por mi fader si va repro ahora voy con esta red ahora voy con esta red pácale laura tira tira el parón uy vamos uy vamos libre allá va mi hermana laura uy se estrelló calma stone vamos hágale papá pase mamá pero para hoy ya la tomé laura sonría ahí eso vamos libre y pere que acá toca guardar el celular hola vamos a tirar nos en esto a llegar allá vamos uuuu wuuh 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 en un pie y me toca correr a la otra ahí viene mi fader aca estamos en familia son re chuchas no han pasado ni la primera ni mamas que toma fotos fotos para Facebook fotos para facebook allá va mi hermana Alejandra quiero que la vean casi se cae en la muerta que vaina tan arrocha mano Pues claro que si Lo estoy grabando Ah claro pues Buena Pase duro Venga venga Pase la mano Se devolvió Yo me fui con el celuco Entro Por aquí Ahí vamos Ahí vamos Libre ¿Qué hago acá? Ah listo Vamos tíos Estamos grabando Allá va el fader Vamos bros Acá que hago Háganle Háganle se coge de allá arriba acá para hacer herida me caí porque es re difícil saque tumba la malla Laura mi padre, mi hermana mi hermana y mi madre hágale hágale padre que bacán, este tiene que hacer un paso largo si no se mata como yo que me caí a la red me caí como una madre temblorí que es parece el parking hágale coño mira esto tengo que pasar eso y llegar allá y acá va mi padre dale mi otra hermana y mi otra hermana ahora voy a pasar este ahí voy el test de youtube vamos a pasar este reto a los 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 este este se trabo ay tengo que alcanzarlo a los a los a los a los listo mire este papá ¡Vamos a lanzarnos! 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 ¡Vamos a lanzarnos!